Música Buenas jugadores, como están? Espero que muy bien, hoy vamos a estar hablando sobre cuando un efecto inicia cadena y cuando no Para esto, recomendaría que vayan a ver mi video anterior a este Que es el video donde hablo sobre la estructura del texto de las cartas en Shugio Que se los voy a estar dejando en la tarjeta allá arriba Sin más que decir, comencemos La manera que tenemos para saber si un efecto inicia o no cadena Es que tenga dos puntos o punto y coma En cualquiera de los dos casos en los que tengamos un dos puntos o un punto y coma O pueden incluirse los dos En este caso, lo que nos importa siempre es cuál aparece primero Pero ya eso nos indica que empieza una cadena En el caso de que sea una condición que se cumplió Debemos declarar que la condición de nuestro efecto se cumplió Y lo estamos intentando activar Y en el caso de que sea un costo Tenemos que declarar el efecto realizando el pago del coste O realizando los requerimientos que nos esté pidiendo la carta Ya sea seleccionar algunas otras cartas o realizar alguna acción Lo anterior fue para ejemplos de efectos de monstruos Para el caso de efectos de magias y trampas Estos siempre inician una cadena Las magias y trampas siempre inician cadena al activar sus efectos Por otro lado tenemos los efectos que no inician cadena En estos casos vamos a ver que no tenemos ni los dos puntos ni el punto y coma Es decir, no tenemos ni condición de activación Y tampoco tenemos activación Sino que solo tenemos resolución Lo que nos indica que la carta solo resuelve o aplica su efecto Sin necesidad de declararlo anteriormente Y acá nuevamente les aclaro que a pesar de eso Las magias y trampas a pesar de que no tengan condición ni activación Siempre inician una cadena al activar sus efectos Perdón que lo recalque pero esto siempre es muy importante recordarlo Ya habiendo hecho esta introducción Vamos con ejemplos Empezamos teniendo como ejemplo a Mervai Aves Megalo Que nos dice que podemos invocarlo de manera especial de nuestra mano Descartando dos monstruos de agua Acá como podemos ver el descarte de estos dos monstruos de agua al cementerio Es parte de su activación O sea es parte de sus requerimientos En este caso un costo Por lo tanto el primero hay que revelarlo en nuestra mano Y pagar el costo descartando dos monstruos de agua Y de esa manera iniciaría cadena Siguiendo con los ejemplos de invocaciones desde la mano Tenemos a Tenshi Bijuda Que nos dice que puede invocarse desde nuestra mano Si nosotros no controlamos monstruos de efecto en el campo En este caso su condición de activación Es que no controlemos monstruos de efecto en el campo Esto podemos verlo gracias a los dos puntos Por lo tanto nosotros revelaríamos a Tenshi Bijuda en nuestra mano Para declarar su efecto Y en ese momento iniciaría la cadena En este caso no tenemos ningún costo para pagar O algún requerimiento Y tenemos como otro ejemplo a Sibia Dragón Y en este caso al no tener ni dos puntos ni punto y coma Puede invocarse desde nuestra mano Sin necesidad de declarar su efecto Este efecto no inicia cadena Otro ejemplo de un efecto que no inicia cadena Es el de invocar a Black Luce de Soyo en Boy of the Beginning Desde nuestra mano Removiendo un monstruo de luz y un monstruo de oscuridad Como podemos ver Aquí tampoco tenemos los dos puntos ni un punto y coma Por lo que el remover a el monstruo de luz y el monstruo de oscuridad No es un costo Por lo tanto podemos invocarlo sin tener que declararlo Simplemente removemos el monstruo de luz El monstruo de oscuridad E invocamos a Black Luce del Soldier al campo Ahora antes de los siguientes ejemplos Vamos a hacer otra aclaración Los efectos de monstruos continuos no inician cadena Es decir, el momento en el que el monstruo empieza a estar en el campo Empieza a aplicar su efecto sin necesidad de haber iniciado una cadena Podemos ver esto ahora en los siguientes ejemplos Para el caso de la magia y trampas continuas Subactivación es lo que inicia cadena Habiendo hecho esta aclaración Vamos con los ejemplos Tenemos por ejemplo a Shinzo Cuyo efecto evita que las trampas puedan activarse Y también nos dice que las cartas Trampa que ya se encuentran boca arriba en el campo Van a ver sus efectos negados Este es un efecto continuo que tiene Shinzo Que empieza a aplicar en el momento en el que el es invocado De manera exitosa Al momento en el que se invoca Este efecto empieza a aplicar Este efecto no inicia cadena Otro efecto que tenemos como ejemplo Es el de Bountiful Artemis Que nos dice que cada vez que se activa una carta trampa counter En el momento en el que esta resuelve Vamos a poder robar una carta Esto no tiene ni dos puntos ni punto y coma Por lo tanto este efecto no genera cadena Y es continuo Dimensional Fissure es una carta mágica Que tiene un efecto que es continuo Y solo va a generar cadena Al momento de que activemos la magia En el momento en el que resolvió Este efecto no vuelve a generar cadena Y queda aplicando en el campo Este mismo caso sucedería para Anti-Spell Fragrance Que en el momento de activar va a iniciar cadena Pero en el momento en el que resolvió Ya no va a tener la necesidad de volver a iniciar cadena Va a quedar aplicando en el campo Un efecto contrario a estos es el de Coffin Seller Que a pesar de ser una trampa continua Tiene un efecto que no es continuo La trampa va a quedarse en campo Pero cada vez que empiece a aplicar este efecto Va a iniciar cadena O sea que inicia cadena el momento en el que activamos la trampa Y luego cada vez que se vaya a aplicar su efecto Y ahora para terminar Les voy a explicar dos cartas Que van a servir como ejemplo De efectos que no inician cadena Y son efectos no clasificados Que en este caso solo aplicarían Sin necesidad de iniciar cadena Es el caso de Return of the Dragon Lords Que en su segundo efecto nos dice que Si uno o más monstruos dragón en nuestro control Pueden ser destruidos por batalla o por un efecto Podemos desterrarlo desde nuestro cementerio Para evitar esa destrucción Este efecto solo aplica y no inicia cadena Esto es uno de esos casos en los que Una carta trampa o mágica en este caso No inician cadena Y un ejemplo con un monstruo sería El de Salamangreit Paleolinks Que también tiene su efecto De removerse desde el cementerio Para evitar la destrucción De una o más cartas Salamangreit Y bueno jugadores Esto sería todo por este video Espero que el tema haya quedado claro Si no ya saben Pueden dejarme sus dudas Por donde más les guste Solo les pido que no me las manden Por señales de humo Porque no las entiendo Nos vemos en el siguiente video Oh, I love this song Tumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumt